El título es por el libre ejercicio de la autoeducación, no absoluto a la acción educadora estatal. Estamos acostumbrados en general a considerar normal el hecho de que el Estado se arrogue la función de educarnos. Es una de las muchas atribuciones que le damos al ente estatal, a cambio de que sea el garante de eso que llaman nuestros derechos y libertades, entre comillas. Mediante esa y muchas otras cesiones, hemos hecho dejación de nuestros deberes y responsabilidades, convirtiéndonos en meros súbditos acatadores de órdenes. Consentir que otros se encarguen de lo que nos deberíamos ocupar nosotros repercute gravemente en nuestra calidad como personas. Y el haber sufrido en nuestros cuerpos y mentes la acción educadora estatal desde que éramos niños explica en gran medida el por qué hoy nos encontramos faltos de personas pensantes, reflexivas, sensatas, audaces, imaginativas, resolutivas, responsables, oportunidades, aptas para la convivencia, voluntariosas. Si observamos la realidad, nos damos cuenta de que no existe apenas el pensamiento propio. Esto se puede comprobar fácilmente escuchando la mayoría de las conversaciones, leyendo lo que se suele escribir en las redes sociales, los comentarios en los periódicos digitales, etcétera, donde la ausencia de puntos de vista genuinos nos muestra que las posiciones mayoritarias provienen de ideologías o cosmovisiones inventadas por otros. Podemos observar que las soluciones planteadas a los problemas casi nunca exceden del marco de lo previsto por el sistema, que es el cuadro que desde hace mucho tiempo estamos acostumbrados a ver. La incapacidad para imaginar una realidad distinta a la evidente, a la existente, nos muestra la atrofia de nuestra imaginación y la cautividad de nuestra mente. Evidencia, además, la propia ignorancia acerca del verdadero carácter e historia de nuestros ancestros, un conocimiento que nos ocultaron en la escuela y que nos ayudaría a comprender el origen de nuestra falta de libertad y de nuestra decadencia moral y humana. ¿Cuántas personas reflexionan hoy sobre las características de nuestra sociedad? ¿Cuántas tienen el suficiente sentido común para darse cuenta de la insensatez de las políticas de nuestros gobernantes y de los brutales efectos de la propaganda? Me refiero a la gente común y corriente, no a los llamados intelectuales, analistas, bien pagados y convenientemente publicitados, que se dedican a escribir y hablar sobre estas cosas siguiendo una línea prefijada. Los ejemplos que demuestran que la educación que recibimos nos impide desarrollar óptimamente nuestras capacidades son numerosos. Pero mi espacio de exposición es limitado, así que señalaré solo dos. En primer lugar, no nos enseñan nada que nos sirva para desenvolvernos por nosotros mismos en lo que la vida en sí requiere. No nos enseñan a elaborar nuestra vestimenta, a cocinar, a cultivar la tierra, a construir una casa, a proporcionar primeros auxilios, a efectuar reparaciones, etc. En definitiva, no nos dan ningún conocimiento que nos permita salir adelante por nuestros propios medios. Por otra parte, el hecho de pasar tantas horas de nuestra vida encerrados en aulas, patios de colegio o bibliotecas, limita y condiciona en gran medida el tipo de relaciones que mantenemos con los demás, lo que afecta tanto a la calidad de nuestros lazos interpersonales como a nuestra capacidad para trabajar libremente en común. ¿Los centros educativos son adecuados para desarrollar los valores convivenciales? Rotundamente no. Allí en donde la convivencia es forzada y reglada en base a un orden jerárquico y no a lazos afectivos o vecinales, las personas ven condicionada su actuación por el miedo al castigo. En cambio, las personas que eligen, sin coacciones, entenderse voluntariamente con los demás porque comprenden el beneficio de ello, están en condiciones de crear vínculos lo suficientemente poderosos como para construir sociedades fuertes, cohesionadas y funcionales. En el colegio, los niños empiezan a percibir cuáles son las reglas del juego de la sociedad actual, debiendo decidir qué actitud tomar frente al mundo real. Van comprendiendo que esta vida gira en torno a la adaptación más que a la integración y a la competitividad frente a la colaboración. En la escuela, lo que mejor van a aprender la mayor parte de los niños es la conveniencia de ser sumisos, ya sea ante sus profesores o ante compañeros dispuestos al uso de la violencia. Conocerán que existe una autoridad y creerán en su mayoría que deben respetarla y obedecerla. Es natural que la educación que recibimos sea perniciosa, puesto que se trata de un instrumento que sirve a los intereses del Estado, no de las personas. Sus objetivos tienen carácter estratégico. Como escribió el evolucionista anglo-irlandés Benjamin Kidd en 1918, el fin principal de la educación obligatoria fue imponer a la juventud el ideal de subordinación. O, como dijo el pedagogo mallorquín Juan Picornel, Si por casualidad se aumenta la república, se podrá decir que crece en hombres, pero no en fuerzas. Ningún Estado, pues, será jamás ni sabio, ni rico, ni poderoso sin la educación. Para convertir España en un Estado liberal, hubo que imponer una educación igualitaria en todo el territorio regido por la corona. En el año 1857 se promulgó la primera ley de educación, que fue obligatoria desde los seis a los nueve años. Para garantizar la asistencia, la enseñanza era gratuita para quienes no podían costearla. A partir de ahí, el periodo de obligatoriedad se fue ampliando por medio de diferentes leyes hasta abarcar los diez años que tenemos hoy. Conseguir imponer una educación estatal obligatoria fue importante, porque permitió reforzar la unificación del Estado. Los habitantes de las distintas regiones de España estaban muy aferrados a lo local, a lo que para ellos era cercano y conocido, sobre lo cual poseían una capacidad aceptable de autogestión, especialmente en los pueblos. Para cambiar esto, fue preciso realizar una labor doctrinaria que inculcara, entre otras muchas cosas, la idea de pertenencia a la nación, en detrimento de los naturales apegos al municipio y en ocasiones a la comarca. Asimismo, las clases más poderosas deseaban desarrollar España a la manera de otros países europeos, como Inglaterra o Francia, y para ello era necesario poder disponer de un gran número de trabajadores y contribuyentes. Los cambios que originó este proceso se denominan en los libros de texto «el progreso de la sociedad», entre comillas también. Especie de burla sobre la suerte miserable de quienes alguna vez fueron dueños de su destino y que acabaron doblegándose y cambiando su libertad por seguridad y comodidad. Y muchos otros murieron también, por defender lo contrario. Ya es hora de dejar de consentir que se nos dirija desde la cuna a la tumba. Tenemos que ser nosotros, la gente común y corriente, los hacedores y restauradores de la sociedad, antes de que la deshumanización total acabe con nosotros. En la actualidad, la juventud ha dejado de ser el sujeto social generador de cambios que fuera antaño, pues, como dice Félix Rodrigo Mora, la desaparición social de la juventud, que ya no está en nada ni desempeña ninguna función, es algo similar al rapto de los niños en el cuento del flautista de Jamelín. Hoy, en realidad, el Estado flautista ha secuestrado, castrado, mutilado, reprimido, reformulado y nadificado a los jóvenes. Para que no protesten, para que no hagan revoluciones. Para haber llevado esto a cabo, ha sido necesario poder trabajar en los niños desde su más tierna infancia, manteniendo el adiestramiento hasta el comienzo de la edad adulta. A continuación, citaré solo algunas de las nefastas consecuencias que esta acción domesticadora tiene sobre nuestros hijos. El colegio anula, en gran medida, la capacidad creativa de los niños, a causa del exceso de reglas por cumplir, de la repetición continua de los temas a tratar, del énfasis en corregir hasta el más mínimo detalle, del exceso de tiempo dedicado a escuchar, etc. Se evalúa desde muy pronto a los alumnos lo que suele provocar que estos terminen centrándose más en las notas que en el propio aprendizaje. Los niños vienen al mundo hambrientos de conocimiento. Sin embargo, es fácil comprobar cómo ese entusiasmo natural va desapareciendo a lo largo de los años, desplazado por la necesidad de memorizar unos contenidos de cara a un examen. Nunca se entra en profundidad en cuestión alguna, pero se repiten superficialmente, año tras año, idénticos temarios con escasa variación. Esto termina provocando desinterés por saber y hastío en la mayoría de los niños. Los alumnos tienen que estudiar unos contenidos que se dan siempre como verdaderos e indiscutibles, sin que se les dé nunca la opción de comprobar o cuestionar si realmente lo son. Se les ordena que aprendan filosofía, pero no se espera que sean filósofos. Tienen que saber lo que averiguaron los científicos, pero no se les deja que ellos lo sean. Deben memorizar las narraciones de los procesos históricos de acuerdo a una interpretación dada, impidiéndoles alcanzar sus propias conclusiones en base a los hechos. Todo esto es manipulación mental, pero también es un freno al desarrollo de su inteligencia y un obstáculo al conocimiento de la verdad. Ocultada sistemáticamente desde los planes de estudio. Hay que decir que actualmente existe un monopolio de la verdad por parte de los Estados y es nuestro deber acabar con él para poder acceder sin trabas al conocimiento. Corresponde a los padres la responsabilidad de guiar el proceso educativo de sus hijos. Desescolarizar es un paso fundamental, pero estimo conveniente aspirar a más, siendo nuestro deber como padres, pero también como seres humanos, empezar a plantearnos la creación de sociedades sin escuelas, institutos ni universidades. No las necesitamos. El aprendizaje tiene lugar en la propia vida, en la familia, en la comunidad vecinal y popular. Sin embargo, es cierto que imaginar un mundo sin escuela es difícil debido especialmente al profundo convencimiento que la mayoría tiene de que la labor de los centros educativos es buena y necesaria. Es este, mucho más que la obligatoriedad de la educación, el obstáculo principal que impide que la transformación de la sociedad comience a realizarse de manera efectiva. Pues aunque la acción individual es meritoria y necesaria, es insuficiente. Existen familias que han dado el paso de no escolarizar a sus hijos, otras que se decidieron a sacarlos del colegio. Sería deseable, también, encontrar familias dispuestas a colaborar entre ellas para dar un paso más, que es la construcción de sociedades convivenciales constituidas por individuos que se hacen a sí mismos y que son capaces de colaborar con sus iguales para gestionar todo aquello que les concierne. Dejemos de aislarnos, de intentar funcionar solos. Vienen tiempos mucho más difíciles de lo que hasta ahora conocemos. Lo hemos visto con lo escenificado en la supuesta pandemia del coronavirus, comprobando hasta qué punto nos quieren separar e inmovilizar. Nos desean débiles y vulnerables. Tenemos que empezar a actuar en consonancia los unos con los otros para lograr no solo una resistencia efectiva, sino, además, una acción alternativa sólida. Se trata, en definitiva, de luchar por nuestra supervivencia, libertad e integridad y la de nuestros hijos. Y luego está la propuesta de equipo de trabajo. La leo ahora. Bueno, pues yo había pensado crear un grupo de trabajo que, como somos de diferentes partes de España, pues funcionaría sobre todo online y, en lo posible, pues si alguna vez puede haber reuniones presenciales, pues se haría también. Y tratar diferentes aspectos relacionados con la educación, pues del tema legal, por ejemplo, con el homeschooling, quiero decir. Hablar la cuestión legal, las posibilidades que hay del homeschooling, porque no todo el mundo hace lo mismo. Hay quien hacen unos estudios, o sea, intentan seguir un poco lo que hacen en el colegio por su cuenta. O bueno, hay quien se organiza de diferentes maneras y luego hay gente que no hace nada, que es el homeschooling, que no hace nada en el sentido de que no tienen nada planificado, sino que simplemente, pues, van observando a los niños, ¿no?, observándoles y en función de lo que a ellos les gusta o interesa, pues le van fomentando eso y ayudándoles con eso, pero no sin imponer nada y sin seguir ningún plan de estudio de nada. Eso hay mucha gente también que lo hace. ¿Qué más? Bueno, y en el grupo de trabajo, pues, un poco plantearse, pues, posibles escenarios de colaboración entre las familias, entre los vecinos, pues, que compartan esta situación y ver un poco cómo organizarse, cómo organizar a los niños, porque es que esto habría que verlo, pero haría falta un grupo de personas. Entonces, bueno, pues, quien está interesado, luego me lo hablamos y apunto los nombres y ya estaría. ¿He cumplido el tiempo? Sí. Tenemos entonces 20 minutitos para… Pues nada, 20 minutitos para ver cómo lo vemos, ¿no? Nada, yo quería aumentar a todas las maldades que has dicho de él. Aumenta, aumenta. Del sistema educativo es el cómo se mete en la vida de las familias y colabora a su destrucción también, porque le quita la autoridad a los padres totalmente, porque los niños son… O sea, allí están con otros 20 niños y una figura de autoridad que es su profe y me lo ha dicho el profe, es que es, ¿sabes? Sí. Y es como que se meten, al final somos, soy yo la que les tiene que enseñar matemáticas y luego en el cole lo que hacen es enseñarles religión o ausencia de religión, que si, bueno, todas las ideologías habidas y por haber, progresistas de ahora, es como que te dejan a ti o que si la pasta de dientes tiene que ser con flúor o que si tienen que beber leche porque es muy buena o porque, ¿sabes? Es que, o sea, no es tú que no es su… que le importa al tío si bebe leche o no bebe leche mi hijo, si come tres veces al día o desayuna. Claro. Yo, mis hijos no desayunan. Pues, joder, les tienes que estar todo el rato diciendo, ¿en el cole podéis las cosas de casa? Porque, claro, si dicen que no desayunan, como que la profe les dice que es que hay que desayunar, es muy importante que desayun… Pues no, en mi casa no desayunamos, o sea, no, no tenemos… no nos entra la comida a esa hora, ¿sabes? Es como que se meten todo el rato en todo, todo el rato en todo. Así es. Y luego eso, que llegan y no tienen ni puta idea de lo que se supone que aprenden en el cole, se lo tienes que enseñar tú. Tú en casa, en vez de tener charlas con ellos agradables de sobre la vida, la relación de los hombres y las mujeres, la alimentación o no sé qué, les tienes que enseñar matemáticas, inglés, no sé qué, porque no… es que es exagerado, es que es una vergüenza. Yo es que… es como… vale, ya está. Bueno, yo tenía que preguntar algo, pero me parece que habéis respondido, ¿no? Que es como el riesgo real de no escolarizar, hasta dónde llegaba. Ahora yo también estoy como recibiendo informaciones de que los servicios sociales pues ya se están ultrapasando y te quitan el niño muchas veces sin un pretexto consistente, ¿no? Y bueno, eso está llegando de testigos que sí que los servicios sociales están metiendo mucho en tutelar niños, que parece ser que es un negocio muy jugoso y nada, bueno, pero también habéis contestado un poquito hasta dónde llega. No, sí, es así, que es verdad que se quitan muchos niños y que es un negocio, pero que hasta ahora, por no escolarizar, o sea, solo por el hecho de no escolarizar no se ha quitado a un niño, a sus padres, en España. No, siempre se pueden añadir, a lo mejor una circunstancia añadida, que al niño consideren que el niño está abandonado, pero no solo por no escolarizar, hasta ahora. Es verdad que ahora está la nueva ley del menor, que va, no sé si está ya, y bueno, pues habría que ver eso, ¿no? Pero luego no ha sido así. Hola. Hola. Ah, Borja, si estás aquí. Hola. Yo quería preguntarte a ver qué opinas o qué papel pueden jugar las escuelas rurales en toda esta historia. Entiendo que hay muchas escuelas rurales que, estando integradas dentro del Ministerio de Educación y de la Centralidad del Sistema Educativo y tal, por sus características y demás, pues permiten otro tipo de interacción, de intergeneracional incluso entre los chavales, porque en muchas escuelas rurales hay la misma clase de chicos de diferentes edades. Y, bueno, un poco sobre esto, ¿no? Que, ¿cómo se vería esto? Y también desde mis dudas, desde un planteamiento de homeschooling y punto, ¿no? Entiendo que la educación debería de tender a una forma de educación vecinal, una forma de educación comunitaria, que a veces no es posible o se puede hacer a muy pequeña escala. Entonces, bueno, porque ahora venimos de la… hemos estado escuchando la ponencia de abandonar las ciudades, ¿no? Y, en concreto, ellos, desde su experiencia rural, ellos llevan a sus crios a una escuela rural, ¿no? Entonces, bueno, un poquito como introducir este tema. Yo no lo conozco porque no conozco las escuelas rurales. A ver, siempre, en general, pues siempre entre lo que hay, pues hay cosas mejores y cosas peores. Igual que también están los centros de educación alternativa, como los colegios Montessori, Waldorf, que no los conozco, pero que hay gente que un poco huyendo del otro, pues buscan lo menos malo. Entonces, hablan, bueno, hablan bien de ellos. Yo tampoco los conozco. Seguramente las escuelas rurales, bueno, hablan de todo, pero sí que es verdad que a lo mejor son preferibles a las otras porque tienen aspectos más positivos. Pero, vamos, yo, por mi parte, todo lo que sea cumplir el programa, porque al final tendrán que cumplir el programa igual de educativo, los currículos y todo eso, pues a mí en general no me convence. Lo malo también es verdad que en los sitios muy pequeños, pues claro, todos los vecinos se conocen mucho y a veces es difícil hacer un homeschooling porque la denuncia puede ser más fácil, porque a ver quién, puede haber algún vecino, pues que le parezca mal lo que estés haciendo. ¿Cómo no llevas al niño al colegio? Entonces, en ese sentido es un inconveniente vivir en un sitio con muy pocos vecinos, salvo que hubiera, bueno, no, que hubiera muchos que estuvieran de acuerdo o que se fueran todos a un mismo sitio, pero en principio tienen sus desventajas también. Pero no conozco ningún caso, o sea, que no conozco las escuelas rurales, no lo sé. Sí, ahora te paso la palabra. Quería comentar algo yo también, un poco en una línea muy diferente, también un poco en la línea de… A mí me cuesta mucho categorizar tan drásticamente que una cosa es tan buena o tan mala, que la sociedad hace esto, que la sociedad hace lo otro, porque al final la sociedad somos nosotros. Y también me cuesta mucho aceptar que alguien no puede hacer nada respecto de lo que recibe. Eso no entra en mi paradigma particular. Por lo tanto, siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Pero en respecto de la educación, que sí que conozco un poco más de fondo algunas de las corrientes que has comentado, yo creo que plantear como un demonio la educación en sí misma, a mí me genera una controversia importante, ¿no? A partir de ahí ya no… Solo lo quería dejar. Pero yo la educación no… Me pasa con esto y me pasa con el resto de cosas, ¿no? Ya. Tan categórico todo, a mí me cuesta mucho. Pero en la educación, más aún, porque en un momento dado del escrito, comentaba o escuché algo así como las personas han perdido la capacidad de ser, no sé, autónomos, no sé cómo lo has dicho, ¿no? Como que si en un momento del pasado las personas podían realmente aprender por sí mismas y ser autotodo. Sí. Y si yo miro… Hombre, la perfección no existe, ¿eh? No, ya, ya. Pero si yo miro hacia atrás, no las sé encontrar tampoco. Entonces, quizá en otra tierra o en otra dimensión que yo no he conocido existieron, pero yo en lo que he conocido, en lo que poco que pueda conocer, no sé en qué momento las personas han tenido esa capacidad, ¿no? Entonces, nada, solamente dejar un poco que adelante con evolucionar, pero, bueno, que la desescolarización total, no sé si a todos los niños les ayudaría a ser personas más realizadas. Sí, sí. Y eso les permitía desarrollarse mucho más que ahora y ahora nos lo hacen casi todo. Casi todo nos lo hacen. A eso me refería. No hablo de personas ideales y con todo, no, 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 nunca. Eso no. La perfección ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Eso no. Bueno, están por ahí. Daría para sí, pero vamos a dar tu luz. Pues, a ver, lo que yo quería decir era más relacionado con lo de las escuelas rurales. O sea, te voy a preguntar primero. ¿Dentro del homeschooling se hace también de forma colectiva? ¿O es cada familia su forma? O sea, como tú lo has explicado, me diste. Bueno, hay unas asociaciones, un poco, pero la gente lo hace todo por su cuenta. O sea, cada persona individualmente, cada familia, son los que deciden. Y entonces mucha gente sí que para ayudarse un poco los unos a los otros, asesorarse, para dar consejos, pues hay asociaciones en España. Yo no sé, conozco a Ale y no sé si hay otra. Ale es la más conocida. Vale, y bueno, pues ahí hay foros y hablan entre ellos y tal, pero no hay... No sé, lo suyo sería que hubiera un grupo de gente que fuéramos poblando diferentes lugares y que fuéramos cada vez más personas. Estamos todos tan aislados y separados que, claro, al final en un pueblo hay uno, en otro pueblo hay otros. O sea, sobre eso, o sea, lo que estamos hablando ahora es que yo creo que es mucho más interesante plantear un aprendizaje colectivo. O sea, que sí, que igual hay que empezar desde el homeschooling que comentas, pero yo creo que hay que luchar más por buscar a gente y que se pueda aprender de forma colectiva. Porque, o sea, luego los niños que... O sea, tampoco sé mucho de ello, pero me da la sensación de que luego si un niño aprende solo en casa y luego sale de ese entorno de aprender en casa y se encuentra con que todos los niños con los que va a socializar han estado en el colegio y sale cueste más. Así ya ha aprendido de una forma diferente, pero de forma colectiva, ¿no? No sé. No lo sé. Ahí habrá muchísimas circunstancias. Yo experiencia tengo muy poca porque llevo muy poco tiempo con esto. No lo sé. Había una familia que iban a venir y que ellos sí que llevan un tiempo. Yo quería que ella nos contara un poco, aunque su niña es muy pequeña, pero está bien que la gente con experiencia pues te diga cómo les va. Pero en principio, a ver, no hay nada perfecto, está claro. Pero yo creo que hay que decidir qué es lo que prefieres. Ya está. ¿Qué beneficio? No sé qué beneficia más a tu hijo. No sé. Luego socializar. Hay otras formas de socializar. No tienes por qué. Porque a ver, la socialización del colegio es que a mí me parece, no sé, no me convence mucho. Hay de todo, ¿no? Pero no me convence. Luego pueden, no sé, hay otras formas de socializar. Es verdad que he leído que familias se quejaban. Familias a veces de homeschoolers decían, claro, que sus hijos a veces van a hablar con niños que ya se conocen del colegio y son más cerrados y reaccionados a admitir a otros niños. Es verdad que lo he escuchado a veces, sí. Me estaría bien eso, que hubiera gente que lo hace y nos contara su experiencia. Yo quería comentar también algo en la línea de lo que ella ha dicho. Yo te entiendo perfectamente porque yo veo… Tú eres profesora, ¿verdad? Lo dijiste ayer. Yo soy profesora y yo veo que hay muchos niños que lo pasan muy mal en el colegio. Y que en el colegio hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Muchísimas. Tú has dicho muchas. Cada escuela es diferente. Yo trabajo en una escuela concertada, así que es verdad que tenemos un poquito más de… Y privada, ¿no? Un poquito más de capacidad de algunas cosas hacerlas. No tenemos encima a un director que forma parte que no es funcionario, ¿no? Entonces, eso también te da opción y los padres por eso muchas veces recurren a pagar para poder garantizar unos mínimos, ¿no? Que son importantes para ellos. Pero yo sí que pienso que la escuela tiene un currículum oficial, ¿no? Tiene una función manifiesta, que es transmitir conocimiento. Luego tiene una función escondida, que es socializar para encajar en el mundo que viene después. Y si el mundo que viene después es un mundo donde hay un jefe que… Claro, claro. La escuela enseña eso, ¿no? A lo que vengo a referirme es que hay una dimensión social, no ya solamente de aprender en conjunto, que se aprende diferente cuando aprendes solo, por eso muchos no quieren trabajar en grupo. Voy muy rápido. Sino que también aprendes a moverte en sitios donde hay gente que tú no has escogido, pero con la que tienes que lidiar. Como es luego el mundo laboral de la mayoría de las personas. Entonces, si tú desde pequeño sabes que hay gente que son unos cabrones, este que es un mentiroso, este que no sé qué, yo elijo mi grupito pero voy viendo cómo es el mundo, ganas unas herramientas, a veces a base de palos, porque hay chavales que lo pasan fatal, que luego cuando sales al mundo ya tienes. Entonces, si eso, tú estás en tu casa con tus padres, igual tus primos también hacen homeschooling, funciona genial, pero luego tú sales al mundo. Yo no estoy de acuerdo en nada, pero por la práctica, por toda la gente que he visto que ha hecho homeschooling, son gente súper buena. Ah, sí, yo también. Y muy sociables, ¿verdad? Muy sociables. O sea, que esto, este argumento tuyo que sería medialmente válido. Digo, cuando nos destruimos a los niños para que hicieras el mundo destruido, podría ser válido más o menos, pero no real. Yo digo por lo que veo, pero de todo tipo de situaciones, de todo tipo de niños, ya crecidos, de todo tipo, son gente absolutamente, vamos, híbrida, híbrida. O sea, la experiencia al 100%. Y lo que lo hago es como un movimiento de chavales. Bueno, voy a intentar ser breve. Yo llevo 20 años en el mundo de la educación, soy profesora de lengua y literatura en un concertado y doy clase en la universidad, enseño a enseñar. Esa es la experiencia que tengo, pero me alegro mucho de escuchar esta opción, que creo que, reflexionando así un poco en voz alta con vosotros, me viene, pues que es una idea que me parece muy buena, pero también conjugaría un poco lo que tú aportabas. Creo que la escuela tiene también un valor positivo, que creo que se ha denigrado, a veces por parte incluso del mismo profesorado. Yo tengo alumnos en la universidad que sé que no serán buenos profesores, aunque tienen una vocación impresionante. Igual que veo a veces muchos padres, porque siempre, sobre todo he sido tutora, veo muchos padres que no lo van a poder hacer mejor, porque no hay una receta para ser padre. Entonces creo que en esto, en educación, pensando un poco en el individuo integral en el que hemos pensado desde el principio de la mañana, me parece muy interesante que surja esa propuesta que tú haces de trabajo, porque creo que es un sector en el que no hay nadie que realmente tenga la verdad. O sea, yo hablo un poco desde el punto de vista del maestro, sé que mis alumnos siempre dirían, tú eres de las raras, que cae bien aunque le regañe, y en fin, sé que a veces la figura del maestro no tiene por qué ser una figura que tengamos que destruir, porque yo veo muchos alumnos que han ganado en valores y en crecimiento personal, a veces porque en casa a lo mejor no se ha podido dar, pero han tenido un contacto con compañeros y con maestros que les ha permitido aprender algo fundamental, como puede ser la existencia de uno mismo, saber quién soy y de dónde vengo y pensar un poco sobre eso. A veces eso lo hacen en la escuela y en casa pues estaría genial que lo hiciesen, pero no siempre los padres tienen tiempo o tienen recursos. O sea, creo que eso sería un trabajo muy a largo plazo y bueno, eso creo que en esto deberíamos todos aportar nuestra visión del prisma, ¿no? Porque el prisma está ahí. Sí, yo también creo que sería bueno no desechar la idea de la escuela o la universidad como institución de compartir el saber, de aprendizaje, como centro de desarrollo. Lo que pasa es que la escuela o la universidad actual, vamos a lo de siempre, al final lo que siempre, lo esencial en muchos temas que hablamos es una cuestión de valores, la escuela actual no está basada en la libertad en absoluto, por ejemplo, y es un problema muy grave. Es muy distinto si el niño es consciente que puede o no puede participar en unas clases y escuchar a un maestro y que si lo hace es porque quiere y que el maestro lo está haciendo también por amor, o sea, que no lo hace porque le quiere ayudar a crecer. Aquí hay una relación completamente distinta y eso es una escuela que podría ser muy positiva. Y en ese sentido, yo hace muchos años escuché, ahí leí el libro de Summer Hill que probablemente algunos habéis leído y es un libro que es una defensa de la libertad en la educación muy bien explicada a través de muchas historias concretas, reales, de niños que les iban a esta escuela de Inglaterra y eran niños muchas veces muy problemáticos con un carácter que estaba ya muy rebelde contra todo y simplemente con dejarles libertad y que entendieran los niños que si existían a la clase, a tal clase era porque ellos querían y que la clase era para ayudarles a crecer y a desarrollarse para su bien. Estos niños iban sanando, iban cambiando, iban participando y también había asambleas en la escuela para decidir sobre los programas, etc. y grupos particulares de interés. Entonces, una escuela tiene mucho potencial y una universidad también como idea. Lo que pasa es que ahora estamos en una escuela basada y una universidad basada en la dominación, basada en la competitividad, en el odio, etc. Claro, ese es el problema que siempre hay, que es cómo crear estas escuelas sin que sean elitistas. Este es uno de los grandes problemas. Yo creo que la respuesta va por un movimiento, que esto enlaza con todo lo que estamos diciendo en otras charlas, la creación de un movimiento de empoderamiento popular que tenga un aspecto económico potente y a partir de aquí haga como parte de la colectivización de recursos, de la comunización de recursos, una educación de este tipo. Claro. Bueno, yo seré muy breve. Yo soy de los malos. Trabajo como profesor de instituto y me paga el Estado con vuestros impuestos. Y además me considero que soy de los buenos. Y caigo bien incluso. Pero voy a salir del armario y creo que las escuelas se tienen que cerrar. Son totalmente disfuncionales. Eso sí, tenemos que inventar algo. Puede ser que esté bien educar en casa durante un tiempo, pero de cara al futuro habría que pensar en un nuevo modelo de escuela no estatal. ¿Me permites 30 segundos? Había un modelo también que se habla de la educación prefinanciada, que sería para otro debate y para trabajar en el grupo de trabajo, ¿no? Ahora ya si os parece como en realidad evidentemente hay dos posiciones y luego hay un gran abanico en cada una de ellas, tenemos que pasar a crear una plataforma, un grupo que vaya trabajando por lo menos por donde tirar del hilo, ¿no? Y nada, pues estamos en ir. Tenemos diez minutitos para hacerlo. Vamos dejando nuestros nombres, vamos creando un grupo de Telegram o de lo que os parezca y quienes quieran, pues que nos quedamos aquí y quienes no, pues nos vamos a comer ya que me parece que hay una foto de grupo incluso. ¡It's time for, time for truth!